Entiendo. Bueno, no lo sabíamos. Está bien. Fatma acaba de escaparse del orfanato. Sí, la buscaremos. Claro, si sabemos algo de ella, se lo haremos saber de inmediato. Gracias. Y siento su pérdida. ¿Qué dijo su esposo? Todo lo que dijo Fatma era mentira, ¿verdad? Ah, Zygdem. No sé qué decirte. ¿Por qué no llamaste a este hombre antes? Ella... Ella estuvo en un hogar por mucho tiempo después de que perdió a su bebé. Está bien, pero esto es una tragedia. No todos los que pierden a un bebé secuestran a un niño. Ah, Zygdem. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo no pudiste darte cuenta? ¿Cómo podía saber que estaba enferma? ¿Qué te dijo él? Su bebé tenía ocho meses. Una noche, llevó al bebé a su cama para amamantarlo. Todos se despertaron con los gritos de Fatma. La cara del bebé estaba toda roja. Después de ese incidente, su matrimonio se vino abajo. Fatma recibió tratamiento médico en un hospital mental. No habló con nadie durante años. Se divorciaron y ella renunció a su trabajo. Y no visitó la tumba del bebé ni una sola vez. Nunca aceptó la muerte de su hijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!